¡Aca, pa, 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 pa! ¡Van a contar conmigo! ¡Eso te dice así! ¡Qué locura soy de ti! ¡Duro, duro! ¡No me vuelvo! ¡No me vuelvo! ¡No me quiero enamorarme! ¡No quiero sentirme! ¡Gracias! 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 ¡No me vuelvo! ¡Gracias! Me asustaba conmigo Que te enseñó y que siempre ha Me asustaba conmigo Me asustaba conmigo Me asustaba conmigo Ustedes Me asustaba conmigo 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 Ya que, ya no te lo permito No te digo No te lo permito No te lo permito No te lo permito Y te lo deseo Te lo deseo, mi amor Chao, chao Que seas feliz Que seas feliz Gusto de suco De locura ¡Eh! ¡Buro, bueno! ¡Adiós! ¡Buro, bueno! Que no te lo permito Enamorarme Por allá, por allá ¿Cómo es? Acá, por allá ¿Cómo es? No me vuelvo No me vuelvo No, no, no No me vuelvo No me vuelvo No me vuelvo No me vuelvo ¡Suscríbete! ¡Gracias!